Para ello, está ahora mismo en línea directa con nosotros el doctor Rafael Ollarte, el exabogado constitucionalista. Doctor Ollarte, gracias por atendernos, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, don Freddy, un placer estar con usted, con doña María Alcárdenas y con todos los amigos de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor, usted que es constitucionalista y tratándose de un recurso constitucional atendido parcialmente de forma favorable en primera instancia y ahora ratificado por el superior, que es la Corte de Justicia Provincial, ¿cómo quedan las cosas? ¿Cómo también quedarán, pues, don Freddy? Esa es una buena pregunta. Usted comenzó presentándome como constitucionalista, yo no sé si soy eso, yo no sé si soy constitucionalista académico, que también, porque claro, aquí tenemos un problema ahora. Ahora, independientemente de lo incorrecto o de lo correcto del fallo de la Corte Provincial, ahora tengo dos fallos que se pronuncian de modo contradictorio sobre la remoción de Yunda. Y digo que correcto o incorrectamente porque en el caso de la acción de protección que resuelve ahora la Corte Provincial de Pichincha, no se había impugnado la remoción. ¿Y por qué no se había impugnado la remoción? Porque la remoción era materia para ser conocida por el Tribunal Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral. Por esa razón, Yunda no presenta, pues, la acción de protección en contra de la remoción, entendiendo que eso lo debía resolver el Tribunal Electoral. Pero el Contencioso Electoral ratifica lo actuado por el Consejo en la forma que es lo que le correspondía y entonces dijo está legalmente cesado o removido el alcalde. Efectivamente. Entonces, ahora tengo una situación chistosa que es dos fallos que se pronuncian sobre la misma materia, pero con diferente decisión. El uno del Tribunal Constituoso Electoral que dice que sí está bien la remoción y otro de la Corte Provincial de Pichincha, graciosamente, diciendo que está mal la remoción. Bueno, es el país, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno, si usted quiere que le haga magia, eso es lo que nos está pidiendo ahora la Corte Provincial de Pichincha, porque tengo una evidente contienda de competencias entre el Tribunal Electoral y la Corte Provincial. Así es el país. Y así, perdone que me pase de Cules Anavos, así con esa carota, la mayoría izquierdista de la Asamblea Nacional nos viene a decir que qué malo ha sido este tema del CIADI. Y con esto, ¿cómo usted le puede pedir a cualquier inversionista que no sea una normal venir a invertir? Alugar totalmente este comentario que está haciendo, por supuesto, doctor Ollarte. Sí, claro, porque uno dice, a ver, a ver, en el caso de la acción de protección de Jorge Yunda, primero, ¿qué tenía la Corte Provincial? Un proceso nulo. A ver, perdón, sin sorteo. Así es la cosa. Yo sé que Andrés F. Córdoba nos dijo esto de que en política en el Ecuador se puede freír hasta el granizo. Ya, pero eso en política, pues no a nivel jurisdiccional. Porque si a nivel jurisdiccional también comenzamos, bueno, hace rato estamos con el tema de que también en lo jurisdiccional podemos tostar el granizo. Lo han hecho algunas cortes saltándose directamente en la Constitución. Entonces, este mal ejemplo, este mal ejemplo que se ha ido cada vez más extendiendo en el país de que a guisa de derechos fundamentales yo hago lo que se me cante. Y le dejo ahora a uno preguntándose, bueno, ¿y ahora cuál valdrá más? ¿La del Tribunal Electoral o la del Consejo o la de la Corte Provincial? Ahora, doctor Ollarte, lo que queremos es apoyarnos en su conocimiento y tratar de entender cuál es la vía que debe pronunciarse, cuál es la vía que está observando todos los procedimientos, las leyes, a cuál de los dos pronunciamientos los quiteños debemos sujetarnos y defenderlo, mientras los organismos correspondientes, que yo no sé si es en este caso la Corte Constitucional la que debe dirimir competencia y qué se aplica y qué no se aplica. A ver si al final, al fin y al fin de cuenta, este tema llega a la Corte Constitucional porque una vez que se ejecutoría el fallo, no ha de pretender don Jorge Yunda que él dice, porque le escuché su discursete de ahora, de que él, como no sabe derecho, él firma lo que le pasa al abogado, pero ahora le veo hablando hasta de qué significa la política, el arte de servir. No, yo creo que en el Ecuador la política es el arte de hacer sinvergüenza, el arte de hacer tonterías, de desarmar todo por algún interés, bueno, lo que sea, lo que sea. Yo creo que Jorge Yunda tenía unas razones respecto al tema de la remoción, razones que no esprimió al impugnar la remoción, asunto de sus abogados, se equivocó totalmente, y luego, bueno, ahora no salen con esta gracia. Ahora, en blanco y negro, ¿qué debería ocurrir? La Corte Constitucional, una vez que se ejecutoría, que no se ha ejecutoriado, yo entiendo que se presentarán, harán lo mismo que hizo Yunda, no creo que Yunda vaya a hacerse ahora el sorprendido de que los otros hagan lo mismito que él hizo, esperarán hasta el siguiente miércoles, presentarán el pedido de aclaración y ampliación, estaremos ya en vacancia judicial, así es que esa aclaración y ampliación se resolverá en dos semanas, bueno, pero como usted sabe que aquí se hacen cosas sorprendentes, tal vez en este caso, en el que no han habido sorteos, en el que ha habido un tratamiento bastante curioso del tema, le privilegen y, bueno, despachen rápido el pedido de aclaración y ampliación. Y una vez ejecutoriado el fallo, esto sube a la Corte Constitucional para que la Corte eventualmente revise, seleccione y revise el caso. Ahora, también esperaremos de la Corte Constitucional que tome este caso, lo revise y seleccione rápidamente, porque, mire, como la selección y revisión no tiene un trámite mayormente complejo, uno podría tener en un par de semanas, si es que hubiese voluntad de la Constitucional de resolver este tema, pero lo más probable es que no. A ver, no, 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 tampoco, no sé, los que están en contra de Yunda no se hagan ilusiones, no creo que la Corte agarre y le diga, oye, aquí tengo un caso gravísimo, tengo una acción de protección que se ha resuelto sin sorteo. Yo creo que es una cosa importante, no solamente en este caso, porque ese temita, que es lo que a mí, lo que más me ofende de este tema, es la forma burda como se burló el sorteo, porque yo hago derecho constitucional, yo he hecho la profesión de abogado, y si esto se puede hacer con este caso, se puede hacer con cualquiera. Exactamente, así, así uno entendería. ...de que haya un desviado sinvergüenza asqueroso en el tema de los sorteos, haciendo estas estupideces que son criminales, ¿ya? Bueno, tampoco me espero nada ni del Consejo de la Judicatura, no me espero nada ni de la Fiscalía, no me espero nada de ninguno de estos tipos que está ejerciendo el poder en Ecuador, ni del alcalde, ni de ninguno de esta gente. Ya, la cosa en el Ecuador está absolutamente hecho pedazos. Ahora, doctor Ollarte... ...y la Corte Constitucional, me va a decir luego de cinco años, o luego de siete años, que no, que los jueces constitucionales asuman competencia con sorteos regulares, vea, no me sirve de nada que me digan las cosas siete, ocho años después, eso no tiene ningún sentido, ninguno, ninguno. Porque también hay cortes en las cuales hay casos que sí se mueven y otros que no se mueven. Ahora, doctor Ollarte, mientras se absuelve la ampliación y aclaración que seguramente van a solicitar, y mientras se remite el caso a que se dirima la competencia en la Corte Constitucional, y mientras los jueces constitucionales admiten o no a trámite, y luego se pronuncian sobre el pedido en cuestión, ¿Quién se queda al frente de la ciudad? ¿Quién es el alcalde? Queremos saber nosotros, los quiteños, que estamos preocupados por esta ciudad que no ha tenido una administración municipal desde el inicio de esta gestión en la práctica. Qué buena pregunta, yo también se la haría, porque es el problema de tener esta cosa tan chistosa, de tener fallos abiertamente contradictorios, el fallo del convencional, se dice que está bien la remoción, el fallo de la Corte Provincial que dice que está mal la remoción, ahora, también veremos cuál es la actuación del contencioso electoral, el contencioso electoral hará respetar su fallo, o dirán, no, ni que me importa, dejemos nomás, porque ahí viene eso, ¿no? Yo creo que de la Corte Provincial, por la forma como han fallado este caso, otra norma expresa, primero, porque aquí no hubo sorteo y había una nulidad, segundo, porque contra precedente de la Corte Constitucional, te estás pronunciando sobre un acto no impugnado, y la Corte Constitucional ha sido en esto bastante clara, no cabe pronunciarse sobre actos no impugnados. Se refiere a la remoción, debía pronunciarse específicamente acogiendo o no el pedido de revocatoria de la acción de protección, más no sobre la remoción del alcalde, dice usted. La acción de protección se refería exclusivamente al informe de la Comisión de Mesa, por lo tanto, no podía referirse a la decisión de remoción de otro órgano, que es el Consejo Metropolitano. Una cosa son los actos del Consejo Metropolitano, otra cosa son los actos de la Comisión de Mesa del Consejo. La Comisión de Mesa es un órgano del Consejo, no es el Consejo, el Consejo no era el órgano demandado. Entonces, un órgano que además no se ha defendido, cuyo acto no fue impugnado, ¿cómo yo como juez puedo darme el lujo de resolver sobre actos no impugnados? Acto, por último, que no fue posterior a la demanda, es un acto anterior a la demanda. Porque uno podría decir, pero bueno, ¿qué tal si el acto que se impugnó luego deriva un segundo acto? Ahí podemos conversar de si era posible o no extender la decisión. Pero si al momento de presentar la demanda habían los dos actos, el acto de remoción del Consejo y el informe previo de la Comisión de Mesa, y yo solamente impugné el informe de la Comisión de Mesa, no era posible, no era lícito que la Corte Provincial se pronuncie sobre ese acto que estaba, que se había dictado al momento de presentarse la demanda, y sobre el cual no hubo demanda. Artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, artículo 4, número 13 de la Ley de Garantía. Con ese aspecto que usted nos hace caer en cuenta, doctor Hoyarte, cabe entonces una eventual denuncia contra dos de los tres jueces de este tribunal. Digo dos, porque uno de los jueces, una mujer, salvó su voto. Sí, no tengo idea quiénes serían, no quiero saber quiénes son los que cometieron este desacierto, digamos. A lo mejor los conoce y vale la pena decir quiénes se pronunciaron de esa manera. Lo hicieron el juez Raúl Mariño y Senia Vera. La jueza Guadalupe Narváez fue quien salvó su voto. Bueno, está bien, ¿ya? Entonces ocurre que tengo un fallo sobre un acto no impugnado, un fallo en el que, no voy a decir así, sin ningún ambaje, este par se hace en la vista gorda con una nulidad brutal. No, no, a mí me da miedo y espanto esto entonces. Porque a alguien se le ocurrió... Vea, estas son a los que quieren volver a la Constitución del 98. Esta es una de las burradas que se hicieron en la Constitución del 2000. Copiar el sistema colombiano. Antiguamente, cuando usted tenía la acción de amparo, la segunda instancia era directa en el Tribunal Constitucional. Nunca fue un problema. El Tribunal Constitucional decidía esas cosas. De hecho, el Tribunal Constitucional hasta el año... Hasta que se tomaron el Tribunal Constitucional en el año 2005, estaba al día en esta clase de causas. Y resulta que cambian el sistema por el sistema colombiano, que ni en Colombia sirve. Y con el sistema de selección. Entonces ahora las causas se demoran, en vez de meses, como se demoraron antes, años completos. Aquí está el resultado. Esto es cuando alguien que nunca ha ejercido la profesión, que nunca ha señalado casillero judicial, se pone a jugar con la ley. Se pone a jugar con la función porque cree en su mente infantil. Y después son jueces constitucionales, ¿no? Y cree en su mente infantil que porque a él se le ocurre que la cosa debe ser así y que así saldrá bien, va a salir necesariamente bien. Este es el resultado. El despelote descomunal que estamos viendo hoy día. Pero si el despelote descomunal... A ver, ¿qué va a hacer? La verdad es la pregunta que yo quiero hacerme y que debería contestar. ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se va a dejar ver y va a quedar como el tribunal de burlas. Así como un tribunal que dice cosas, pero qué bueno, ¿no? Pero ¿quién se encarga de que se cumpla la sentencia o la resolución emitida por el contencioso electoral? El propio contencioso electoral. El propio contencioso... Incluso puede hacer uso de la fuerza pública, pues el contencioso electoral para hacer cumplir su fallo. El problema es que... ¿Qué va a pasar? No es la sala de la Corte Provincial la que debe dictar autos de ejecución. Tiene que ser el juez de primer nivel. La suspendida juez te da otro. Ya veremos cuáles son los autos de ejecución que dicte ese juez que se tendrá que hacer cargo del juzgado aquel de la violencia intrafamiliar con este caso. Y si no hace cumplir, tendrá que ir a la Corte Constitucional vía acción de incumplimiento de sentencia. Seguramente la defensa del señor Jorge Yunda argumentará que son casos constitucionales los otros, este que estamos analizando ahora y que, por lo tanto, tienen una atención prioritaria. Sí, claro. Entonces, sí, pero el problema es que es prioritario respecto de los otros casos constitucionales que también son prioritarios. Ese es el problema, ¿no? El problema es que tienes prioridades sobre prioridades. O sea, no es el único caso constitucional que va a tener esa persona. Pero si esto llega a la Constitucional, la Constitucional puede hacer lo que... Yo no creo que... Bueno, no sé, no sé, yo ya no sé. Yo no creo que Yunda esté muy dispuesto a ir a la Constitucional, porque la Constitucional sí tiene bastantes fallos y que dice que, ojo, cuando el fallo de las provinciales está mal dictado, hay imposibilidad de ejecución de los fallos. También lo ha dicho. A mí no me gustan esas decisiones, pero lo ha dicho la Corte Constitucional actual también. Usted tiene algunos fallos que se revisa en que la Corte dice declara la imposibilidad de hacer cumplir el fallo por abeos en circunstancia. Entre otros, es porque el fallo es inadecuado, porque el fallo es incorrecto, o lo que sea. Entonces, también hay que verlo por el lado de Jorge Yunda. Si Jorge Yunda cree con esto el día lunes vuelve a la alcaldía, bueno, tampoco es así, ¿no? Claro, pero no nos responde y usted que es un abogado constitucionalista, no sabe quién es el alcalde de Quito actualmente, imagínese cómo estamos los quiteños. No, 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 el alcalde de Quito hoy día, hoy día, no sé hasta cuándo, es Santiago Guardera, eso es indudable, ¿por qué? Porque la decisión de la corte provincial aún lo causa ejecutoria. Pero una vez que transcurran los plazos. Exactamente, cuando causa ejecutoria y sin duda esto se para y de la corte provincial diga, no hay nada que aclarar, no hay nada que completar, rechazo el pedido de aclaración, lo que sea, en este momento quedará ejecutoria al fallo y ahí sí me preguntaré yo y ahora... ¿Quién es el alcalde? Exacto, porque tengo un fallo del contencioso electoral que es contradictorio con este. Entonces, bueno, pues nos agarraremos de apoyo, pero perdón, pero independientemente de Yunda, no Yunda, vea, a la larga, alcalde de Quito, Quito no tiene desde que me acuerdo, yo no sé hace cuántos años ya Quito no tiene alcalde, es decir que que sigamos sin alcalde otra década más, bueno, Quito se seguirá cayendo en pedazos, pero la gran cosa que uno dice es, oye, pero sin estos casos, por eso a mí me caen muy mal los políticos, a mí me caen pésimos los políticos, porque los políticos para defender su metro cuadrado de poder asqueroso, hacen esto, y esto daña a todo el sistema. Y esto afecta a todos los ciudadanos. Pero claro, a ver, frente a la arbitrariedad de la administración, uno tiene jueces, esa es la gracia del sistema democrático, que la administración, la legislatura, pueden ser arbitrarios, pero frente a la arbitrariedad, ante la incorrección del legislador, o de la administración, uno tiene jueces, pero ante la incorrección de los jueces, uno que tiene, siéntate detrás de un chico a llorar, y vea, por eso yo he comenzado diciéndole esto, con CIADI, sin CIADI, con que la gente cree aquí que porque el Perú se va a ir a la porra, como se está yendo el día de hoy con el señor Castillo, o que el día de mañana Colombia se vaya a la piola también con el señor este Petro, por arte de bien vivirlo, que van a venir las inversiones de Ecuador, con esto, perdón, pero acaso cree alguien que un inversionista que va a meter, vea, que cualquiera de nuestros radioescuchas cuando va a gastar 20 dólares, lo piensa, no va a ser alguien que viene aquí a invertir 100 millones, 200 millones, mil millones o más, viendo como del sistema de justicia, usted va a decir, no, no, pues, si no tengo CIADI, mejor, mejor quédese ahí nomás. Es una pena, es una verdadera pena lo que están haciendo estos fallos judiciales contradictorios con la ciudad capital, con los quiteños que le dejan inmóvil y no termina esta telenovela del señor Jorge Yunda que se aferra al cargo y no permite que la ciudad avance. Doctor Rafael Loyarte, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias. Un abrazo. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informado.